Igual que organizas tus comidas principales, deberías organizar tus desayunos y tus centempiés, es decir, lo que tomas a media mañana y a media tarde, si es que tienes costumbre de hacerlo. Estos consejos no solo sirven para ti, sino que también sirven para los niños que ahora van al cole y que vemos siempre comiendo las mismas cosas y no siempre muy recomendables. Cuando me dicen la gente que no sabe qué desayunar o qué tomar, la verdad es que me parece increíble porque hay un montón de productos que puedes tomar entre horas. Lo primero que quiero aclarar es que puedes hacer un centempiés saludable con cualquier tipo de alimento, no tiene por qué ser algo dulce en el desayuno o tiene que llevar lácteo en la merienda, es decir, lo importante es que sea nutritivo y que sea equilibrado. Y voy a empezar con algunas ideas. Hay muchísimas combinaciones, yo os voy a dar algunas que yo suelo hacer para los más clásicos. Siempre puedes tomarte tu café con leche o también puedes tomar la leche, por ejemplo, si es un niño, con cacao soluble. Pero por favor, el cacao soluble, como este, hazlo tú, bate un poco de cacao puro con un poquito de azúcar, que está riquísimo. Os aconsejo no limitaros solo a la leche, sino tomar productos fermentados, como son los yogures, que siempre tienen que ser naturales, naturales y enteros. No es necesario que sean desnatados. Y por supuesto, toda la variedad de quesos que tenemos. Tenemos quesos de cabra, frescos, curados, semicurados, por qué no una mozzarella, requesón. Es decir, usa todos estos quesos. Una idea, para ya empezar a daros idea. Por ejemplo, una tostada de pan, la que prefieras, o un bocadillo, si es un niño y no tiene que perder peso, al que le pones queso fresco y ya vamos con algo muy nutritivo y que no solemos meter en la merienda. Vean cómo son los pescados, las latas. Por ejemplo, yo suelo hacer salmón a humo en casa, pero te venden palometa, boquerones en vinagre, anchoas. Las anchoas, que es un pescado azul excelente, combinada con el requesón, le quita un poco ese sabor tan fuerte y está muy rico. Ya tienes un temtem pie muy saludable. No muy clásico, pero muy apetecible. Una tostada de pan, un poco de queso fresco y un poco de anchovas. Vamos a seguir también con otras alternativas un poco clásicas. Si te gustan las cosas dulces, ¿por qué no haces mermeladas caseras? En mi blog hay muchas recetas. Usas la fruta que se vaya a poner mala, o bueno, la fruta que se vaya a poner mala no. Yo compro fruta madura, es decir, que está a punto de estar demasiado madura, y la haces. Y está riquísima. Forma también tu granola, ¿de acuerdo? Con copos de avena, con todo tipo de fruto seco, y con manzana o con calabaza. Y ahí vamos a otra parte fundamental de los temtem pies, que son los frutos secos. Los frutos secos son sanísimos. Las avellanas, las almendras, las nueces... Intenta comprarlos así, para que tengas que abrirlo y que, bueno, no hayan perdido ninguna de sus propiedades. Pero si eres más perezoso o perezosa, las compras ya peladas. Aquí, en los frutos secos, también solemos poner los cacahuetes. Los cacahuetes es una legumbre, pero también es una alternativa fundamental o muy buena, no fundamental, pero muy buena y muy recomendable para los temtem pies, pero lo mismo, que sean sin pelar. Y luego, vamos a versiones de temtem pies en las que haya verdura, que son muy necesarias para los niños y para los adultos. Volvemos a lo mismo, siempre con un poco de pan o con un bocadillo, pero aquí también, si eres intolerante al gluten, pues están las arepitas de maíz o puede haber otras versiones. Y aquí ponemos versiones de verdura, como puede ser el guacamole, como puede ser rallar un poco de tomate y ajo, y si quieres, le pones también un poco de jamón o una versión o una alternativa muy saludable que cada vez se hace más, que es que te pongas patés vegetales como el hummus o de berenjena en tu bocadillo. Si lo haces con garbantos, encima tienes la proteína vegetal. Ahí tenemos otras versiones, es decir, pan con guacamole, con, si quieres, un poco de atún, con tomate, con hummus. Es que las versiones son infinitas. Que quieres perder peso y no quieres tomar tanto hidrato, tómate el hummus con palitos de zanahoria o el guacamole con palitos de zanahoria, dipea con las verduras, también con el apio. No nos olvidemos también en los centempiés de los huevos, por qué no hacer una tortilla francesa, por qué no tomarte un huevo duro, y si quieres, pues con un poco de zanahoria. Otra cosa fundamental, los encurtidos, unos pepinillos, unas aceitunas, siempre te va a dar ese toque de verdura y va a ser muy saludable. Y ya, por último, para los más clásicos, que por supuesto puede acompañar a todo demás, es la fruta. Además de tu pan con un poco de proteína, puedes tomarte, puedes mezclar diversas frutas y, por ejemplo, hacerte tu batido. También puedes congelarlas para hacerte tu helado. Ya sabéis que si congelas un poco de plátano, incluso un poquito de mango, y luego le pones, por ejemplo, un poco de frutos rojos o de una fruta que dé sabor, te quedan, con que lo congeles y lo batas, te quedan helados estupendos. También aquí tengo los dátiles, que antes he dicho para los golosos, pero qué cosa más rica un dátil con un poquito de chocolate, pero como este. Veis que oscurito es, chocolate negro. Otro tentempié súper apetecible. Como veis aquí, tanto para desayunar como para tomar entre horas, tenemos muchas alternativas, dulces, saladas y todas ellas saludables. Ah, y también hay caprichos, porque, por ejemplo, con el maíz, que esto sería un hidrato, y le pones un poquito de aceite de oliva, y te haces con nada, 50 gramos, tu ración de palomitas, que te van a encantar y que son súper saludables. Por eso, no te limites a lo que te vende el mercado, ni te limites al bocadillo siempre de lo mismo, del jamón, que no quiere decir que esté mal, pero tienes más alternativas, más variadas, más saludables, e incluso para las versiones clásicas, como tu bocadillo de jamón o tu bocadillo de queso, siempre ponle algo de verdura, como guacamole, un poquito de hummus, un poquito de tomate, come bien, cuídate, todas las comidas del día son importantes, todas las comidas tienen que ser nutritivas y saludables, pero sobre todo, apetecibles.